Estuve echando gotas, 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 gotas de aquí, ¿dónde ha sudado tanto? Aquí estamos en la jungla de Bukitláhuang. Vamos a hacer un picnic. Hoy dormiremos en la jungla. Ahora el colchón es llamado hasta el fondo, ¿eh? Tocarlo por debajo, así bien. Cortamos. ¿Qué hay? ¿Piedad hormiga? Sí, no te piden. ¿Me piden? No. ¡Qué pedazo de hormiga, compadre! ¡No se puede! ¡Dios! Si las mujeres te tocan, no te piden. ¡No! ¿Es también peligrosa para ti la malaria? Sí, por supuesto. Para todos. Porque la trombosis es muy baja y puedes morir. ¿Sí? ¿Qué guapo chuo, eh? ¿Qué guapo chuo? ¿Qué guapo chuo? ¿Qué guapo chuo? ¡Tocche de stick! Gracias. Send your dreams where nobody else. Give your tears to the times. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. I don't know. He paid it. No, because I want to explain it. Ah, okay. Here, eating in the jungle. The jungle. The jungle, and the northern garden. We make like a sambal, but not spicy. And this is the chicken rendang. Chicken rendang. With coconut milk. And this is the potato egg. Oh my god. And this is the pumpkin gule. Oh my god. Oh my god. This same, yeah? Oh my god. And this same also, yeah? This is orgasmic. And this is the krupuk, yeah? Nice. Amazing jungle. Let's go. I'm eating a little old. I'm eating, no? I'm eating a little hungry. I'm eating an entire 이쪽. I'm eating some of my hands. Aquí estamos con el increíble chef de la luna. Él está preparando el café para nosotros. Here is our hut. Sun guides are still sleeping. Sun guides are still sleeping. Yo, yo, good morning. ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos guías! ¡Adiós! 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 ¡Especta! ¡Gro, vaya por la mochila! Este será el de allá. Este es el de la minera lema. Un saludo , un saludo. Pero ¡Potá, Potá! ¡Potá, Potá! ¡Potá, Potá, Potá! ¡Jástate! ¡Botá, Pobá! ! ¡Gracias! 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 ¡Más por! ¡Gracias! ¡Que viva España! ¡Porja! ¡Porja! Ayer nos acostamos... A ver si no voy a parar aquí abajo... Trabajando a la ropa... Ayer... ¡Gracias!